Fue una enorme prueba de vida, a tan corta edad. Un niño de tan solo 7 años, luchaba por sostenerse de la baranda de su departamento, en el cuarto piso de un edificio, en la ciudad de Chongqing, al suroeste chino. Estaba solo, tanto que durante varios minutos, nadie lo auxilió cuando, después de tropezar, quedó colgando de la estructura. Los transeúntes en el lugar, jugaron un papel fundamental en la amenazada vida del niño. En breve se hicieron de una sábana, la cual calcularon en posición, advirtiendo la inminente caída del infante, así fue. Sus manitos no soportaron más el peso de su cuerpo, luchando por sostenerse y los gritos se conjugaron con la destreza de medir bien la zona en la que caería. Sin embargo, la sábana se rompió en dos partes y aunque amortiguó la caída, la gran velocidad de esta, hizo que el niño terminará en el pavimento, ante la mirada atónita de los más que testigos. Hospitalizado de gravedad la ciudad china Chongqing, considerada de las más prósperas de este país asiático, ya no era noticia internacional por esas condiciones socioeconómicas. En minutos, llenó los principales titulares noticiosos de Estados Unidos y Europa, entre estos los de la cadena RT, quien mostró al menor, en una camilla, siendo recibido por personal de un hospital local y en compañía. Ahora sí, de quien parecía ser su madre, ingresó con golpes graves al recinto, pero los informes posteriores revelan que se encuentra fuera de peligro y con una anécdota de supervivencia en su haber. No se ha informado de cargos contra los padres del menor de edad, pero las críticas han sido amplias, debido al trágico momento suscitado. Niños chinos peligrando en edificios había pasado poco más de un mes cuando el pasado 15 de julio, otra historia similar estremecía a China. Específicamente en la provincia de Sichuan. Esta vez tuvo lugar en un edificio mucho más grande y la amenaza de muerte era proporcional a su número de pisos. Ese día, incluso la televisión estatal de Andra Prades en India, mostró a un niño de sólo 5 años, colgando de un piso 19 durante media hora. Había caído de dos pisos arriba y se sostenía con todas sus fuerzas. Eran las 6 de la mañana, cuando los gritos despertaron a los vecinos y éstos llamaron a la policía que los rescató rápidamente. Otra de las causas que gatillaron el incidente, el niño estaba solo en su departamento, pero la intervención oportuna de vecinos y autoridad, lograron salvar su vida. ¡Televisión India!